... ... Parches, boquetes y un pavimento muy mal estado... ...era el que sufrían los vecinos de Loma Colmenar cada día... ...y es que la situación del firme de la carretera en este tramo... ...era muy deficiente... ...esto ha hecho que en varias ocasiones los usuarios que acuden al hospital... ...y los vecinos de la zona alzaran la voz para denunciarlo... ...sin embargo ya se han atendido sus demandas... ...operarios de la ciudad han renovado todo el asfaltado de la barriada... ...la Consejería de Fomento y Turismo puso en marcha hace varias semanas... ...una campaña de rehabilitación del pavimento... ...para mejorar el firme de hasta 55 calles y avenidas de la ciudad... ...todo ello con una inversión que supera los 4 millones de euros... ...esta vez ha sido el turno de la barriada de Loma Colmenar... ...así los operarios han trabajado con esmero... ...para conseguir que la superficie quede lo más plana posible... ...y dejar el pavimento en perfecto estado. ...no obstante la consejería ha pedido disculpas a los vecinos por las molestias... ...que puedan ocasionar y al mismo tiempo ha recordado... ...que se trata de la mayor campaña de asfaltado emprendida hasta la fecha.